Con el esfuerzo de conseguir recursos del gobierno federal, el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad realizó en conjunto con el gobernador del estado Alejandro Murad Hinojosa la presentación del inicio del programa de fortalecimiento a mercados públicos. En dicho programa serán beneficiados mercados como el Sánchez Pascuas con una inversión de 6.642.022 pesos, con 4.500.000 pesos el mercado Paz-Migueles, los dos mercados de la capital oaxaqueña, mientras que con 9.870.640 pesos se fortalecerá el mercado de Cimatlán de Álvarez y con una inversión de 9.985.000 pesos el mercado Benito Juárez de San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Murad Hinojosa resaltó que durante su trabajo de campaña pudo constatar las carencias que atraviesan los mercados públicos del estado, por lo que aseguró trabajarán para fortalecer al menos 17 mercados de la entidad oaxaqueña. De momento fueron programados cuatro para iniciar con el programa de fortalecimiento. Este gobierno no es un gobierno de palabras, ni es un gobierno de discurso. Es un gobierno de resultados y es lo único con lo que nos medimos. Este año 153 millones de pesos que vamos a canalizar a 17 mercados de todo el estado. Me da gusto que podamos arrancar con dos aquí en la ciudad de Oaxaca, en Cimatlán, Javier, que estuvimos allá. La gente nos exigió, lo estamos cumpliendo. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.